Y, o sea, digamos... O sea, digamos, si para los liberales no tenés nada... ¡Mierda keynesiana! O sea, digamos, te voy a ahorrar el trabajo Porque, o sea, digamos, los liberales no necesitamos de otros O sea, el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo O sea, digamos, por eso nosotros tenemos nuestra propia ópera Ópera, una operación Esos son los ensobrados de la red, ¡asurdo! Mi ópera es así Gastar, y gastar, y gastar, y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos no aguantarán más Airemos al Banco Central Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Si no le aflojan al gasto ¡Entonces la crisis vendrá! ¡Ahhh! 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 ¡Viva la verdad, carajo! ¡Viva la verdad!